Jesús tuvo solo tres tentaciones y no diez, y ninguna tiene que ver con los diez mandamientos, sino tiene que ver con la metodología satánica para entrampar a las almas. Que Dios escogió a ese pueblo de esclavos para mostrar cómo se puede restaurar al hombre física, mental y espiritualmente. Muy buenos días, hermanos. Muy feliz de estar con cada uno de ustedes. Gracias a ustedes. Quisiera empezar nuestra temática y la palabra de Dios, el estudio de su palabra, haciendo una corta oración. Les ruego que me acompañen, inclinando el rostro, por favor. Amado Padre Celestial, venimos, Señor, a ti para rogarte que tú seas nuestro maestro en el estudio de tu santa palabra. Y te suplicamos que tu santo espíritu nos dé el entendimiento y el gozo, Señor, también de estudiarla y de acercarnos, Señor, a tu voluntad a través de ella. En el nombre precioso, glorioso de Jesús, te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro estudio en estos cuatro temas que vamos a tener estos días acerca del método divino que Dios tiene y tuvo para restaurar al hombre. Ustedes saben de que el restaurar es igual que la victoria, ¿no es cierto? Porque dice, quiere un pueblo victorioso. Por eso dice, somos más que vencedores por la gracia de Cristo. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio basado en Mateo 4, del 1 al 11. En esos versículos habla precisamente de la tentación que a la vez está corroborado con los libros de Cristo nuestro Salvador y el deseado de todas las gentes en los capítulos de la tentación y en el capítulo 13 también de el deseado de todas las gentes que dice la victoria. Por eso es tan importante, no solo la tentación, sino también la victoria. Y que fue cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y ahí es cuando empieza su prueba. Ustedes saben que 40 días en el desierto que pasó el Señor Jesús, sabemos que 40 siempre es sinónimo de preparación. Por eso dice, Jesús fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse en preparación para andar en la senda manchada de sangre que debería recorrer. Jesús dice, se hallaba en el desierto en obediencia a Dios. Había venido para soportar que la prueba tenía que ser probado. Como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de verdadera fe y de obediencia perfecta. No sé si ustedes se han preguntado, hermanos, ¿por qué Jesús tuvo solo tres tentaciones y no diez? Como es el decálogo, por ejemplo, es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Y esto, ahora al estudiar esto, vamos a ver cómo es que Dios permitió que tuviera tres tentaciones y que ninguna tiene que ver con el decálogo. Ninguna. Entonces, por eso dice en Juan 13, versículo 15, cuando Jesús por eso dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es nuestro ejemplo. Por eso es que nosotros tenemos que ver lo que hizo, qué victorias ganó, por qué hizo lo que hizo, para que nosotros lo imitemos con su gracia y su poder y podamos ser victoriosos como él. La primera victoria que Jesús ganó para el hombre fue justamente sobre la complacencia del apetito. Por eso es que la primera tentación tuvo que ver con qué. Dice, el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús después de 40 días estaba de hambre, de mucha hambre. Pero, por eso dice, es interesante, como dice, de todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor Jesús, ninguna es que más importante que la relacionada con el dominio del apetito y las pasiones. Con el dominio del apetito. O sea, la primera tentación tenía que ver con un tema dietético, un tema de comida, un tema de apetito. Y esa fue la primera victoria. Pero dice, para Cristo, como para la santa pareja en el Edén, el apetito fue la base de la primera tentación. Precisamente donde comenzó la ruina de Adán y Eva, debe empezar la obra de nuestra redención. O sea, miren qué interesante lo que dice el espíritu de profecía. Dice, así como por haber complacido el apetito, Adán cayó por sobreponerse al apetito, Jesús debía que vencer. Ahí empezó la ruina. ¿Cómo empezó el pecado y la ruina de Adán y Eva? Por el apetito. Y conste que Adán y Eva no tenían hambre. No fue por hambre, ellos estaban saciados totalmente. Pero Jesús, para mostrarnos como contraejemplo, él estaba después de haber ayunado 40 días, estaba de hambre. Y Satanás lo tentó sobre el apetito. Por eso es interesante que nosotros comprendamos y valoremos la importancia que significa el dominio del apetito. Dice, Cristo sabía que a fin de llevar a cabo con éxito el plan de salvación, debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado su ruina. Adán cayó, dice, en el terreno del apetito. A fin de enseñar al hombre su obligación de obedecer la ley de Dios, Cristo empezó su obra de redención reformando los hábitos físicos del hombre. O sea, si en algún momento, hermanos, alguien les ha dicho que el tema del apetito, el dominio propio sobre el apetito, no es tema de salvación. Creo que les han engañado porque el espíritu de profecía en muchísimas citas dice, y lógicamente por eso es que Cristo tuvo que tener la victoria sobre el apetito para poder, ¿qué dice? Llevar a cabo con éxito el plan de salvación. Debía comenzar la obra de redimir al hombre donde había comenzado su ruina. Y por eso aquí vuelve a repetir, ¿no es cierto? Cristo empezó su obra de qué? De redención. Reformando los hábitos físicos del hombre. Y todavía continuamos. Hay muchísimas citas, pero son algunas las que quiero que ustedes valoren, aprecien y se enteren. Por eso dice, Jesús debía ejercer abnegación, perseverancia, firmeza de principios para vencer el apetito. Por nuestra causa, para darnos ejemplo, Jesús ejerció dominio propio más fuerte que el hambre o que la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Entonces, hermanos, la primera gran tentación fue para Cristo la primera victoria sobre el apetito. Por eso dice, ahora miren, mediante el apetito desobediente, como de Adán y Eva, como el que ahora podríamos tener si no sabemos lo que es bueno o lo que es la voluntad de Dios, Satanás domina, ¿qué? La mente y el ser entero. Y dice también, Satanás sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidarse de Dios y que obstruiría directamente el camino de su salvación. Entonces, hermanos, queda claro, ¿no es cierto?, que Satanás tiene también una estrategia para entrampar a las almas. Y sabía que hoy en día y en todos los tiempos sería el hombre un idólatra, pecaría de idolatría, ¿con qué? Con el apetito egoísta, la complacencia del apetito egoísta. Por eso dice, Satanás domina la mente y el ser entero mediante, ¿qué? El apetito desobediente. Así que, ¿y sabe Satanás que como el hombre iba a ser un ídolo del apetito y lo induciría a olvidarse de Dios? Esto obstruiría directamente el camino de su salvación. Muy bien, la segunda victoria que Jesús tuvo en la tentación fue sobre la presunción. Y dijo así, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropiece tu pie en piedra. ¿Verdad? Le citó, le citó un versículo bíblico, pero como omitió una frase, omitió parte de ese versículo. Por eso está ahí en comillas para ver de que realmente hubo una parte. Esta dice es la tentación más engañosa, la anterior era la más importante, esta es la más engañosa. Cuando Satanás citó la promesa de Salmo 91, versículo 12, a sus ángeles mandará cerca de ti, omitió una parte del versículo que dice que te guarden de todos tus caminos. ¿Y por qué omitió Satanás inteligentemente esa parte de ese versículo? Porque justamente aquí en esta parte habla que Dios le había diseñado para Jesús un camino a recorrer. Por eso es que, no es cierto, Jesús tenía que obedecer el camino que debía recorrer, como nosotros tenemos un camino a recorrer. Es decir, ¿qué significaba esa frase? En todos los caminos que Dios había elegido que Jesús andase. ¿Y era un camino de qué? De dolor, de sufrimiento, ¿no es cierto? Era un camino ensangrentado. Entonces, por eso es que Satanás sabía y por eso omitió. Y Jesús se negó, dice, a salir de la senda de la obediencia, pues Dios no le había dicho a Jesús que se arrojara de ningún templo. Nunca estuvo en el plan de Dios que haga una locura como esa, ¿verdad? Entonces, por eso es que Satanás inteligentemente omitió esa parte. Dice, primero, Satanás utilizó, ¿qué? Un medio versículo, es decir, una media verdad, para tratar de convencer a Jesús de algo que Dios no había mandado nunca que hiciera, arriesgando su vida de una altura tan vertiginosa. Y dos, Satanás instó a Jesús a la presunción. O sea, aprovechándose de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado hacia su Padre Celestial, le instó diciéndole, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, te van a salvar, Dios va a mandar a sus ángeles, no importa. Pero eso significaba que, dice, que se hubiera sido forzar a la providencia para su propio bien, es decir, para que lo salven. Y así no hubiera dejado a los suyos un ejemplo de perfecta fe y firme confianza en la voluntad de Dios. Por eso dice, aunque era una sugestión de Satanás, Jesús, dice, no tentaría a Dios presuntuosamente haciéndole experimentos con la providencia divina y menos aún que su Padre le hubiera pedido que lo haga. Es decir, la presunción, ¿no es cierto?, es salir de la obediencia de Dios, es decir, en desobediencia pedir que Dios nos bendiga, en desobediencia. Y esto es aplicable a todos los órdenes de la vida. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el Señor siempre mandó a que el pueblo de Dios, los creyentes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo, si yo en desobediencia a Dios, quiero que Dios me bendiga, ¿no es cierto?, una unión matrimonial con un incrédulo, estoy en presunción, estoy realizando eso, ¿no es cierto?, algo que reclamo las bendiciones de Dios en desobediencia. ¿Qué es la presunción entonces? Es la falsificación satánica de la fe. Recordemos, hay una fe verdadera y hay una fe falsa. La fe, ¿no es cierto?, falsa es, por eso dices, la falsificación satánica de la fe. Es decir, la presunción también se aferra de las promesas de Dios, pero las emplea como las empleó Satanás para disculpar la transgresión y la desobediencia. ¿No es cierto?, no es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una promesa, una merced. Por eso dice, es reclamar las bendiciones de Dios, ¿en qué? En desobediencia. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el Señor ha mostrado a su pueblo, ¿no es cierto?, que para esta recta final de la historia de este mundo, tenemos que dejar de consumir animales muertos, carnes de animales muertos, ¿no es cierto?, porque estaríamos comiendo cadáveres. Entonces, ¿cómo puedo yo, sabiendo lo que es bueno, lo que Dios me ha dicho, ¿no es cierto?, que es bueno, que yo pida la bendición de Dios sobre mi pollo, sobre mi carne, sobre mi churrasco, estoy pidiendo la bendición de Dios en desobediencia. Eso es lo que Satanás quería que Jesús haga, que salga de la voluntad de Dios expresa claramente, para luego reclamar una parte del versículo. Entonces, esa es la presunción. Por eso, primeramente, engañados por Satanás, ¿no es cierto?, Satanás engaña con sus medias verdades, como lo hizo con Adán y Eva, repitiendo la voluntad de Dios modificada y seguidamente instándoles a la desobediencia y asegurándoles que el amor de Dios perdonará su transgresión. Eso es la presunción, la falsificación satánica de la fe. Porque la fe verdadera, dice, se aferra también a las promesas de Dios, pero produce, ¿qué?, frutos de obediencia. Entonces, por eso, hermanos, la segunda tentación de Satanás es las medias verdades para que podamos obedecer a medias. Y una media obediencia es salvación completa o es perdición completa. Es perdición completa, pero Satanás es muy astuto y nos hace a nosotros obedecer a medias. Y por eso nos hace pensar y querer obedecer una parte que me gusta, cuando sé que la voluntad de Dios es y debe ser completa obediencia. La tercera victoria que Jesús ganó para nosotros en el desierto fue sobre el amor al mundo. ¿Qué es el amor al mundo? No es cierto, tiene muchas connotaciones, pero aquí dice, muy interesante. Dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta última tentación es, ¿qué?, la más seductora. La primera fue, ¿qué?, la más importante. La segunda, la más engañosa. Y esta tercera, ¿qué?, la más seductora. El amor al mundo, la ambición de poder y la soberbia de la vida, todo lo que aparta al hombre del culto a Dios, iba incluida en esta tentación que el diablo le sugirió a Cristo. O sea, son tres cosas que conforman el amor al mundo. ¿No es cierto? El amor al mundo, la ambición de poder y la soberbia de la vida. Por eso dice, Satanás sabía que la vida de Cristo debía ser una vida de qué? De dolor, de penalidades y de conflictos. Igual que la nuestra. Y pensó que podría aprovecharse de este hecho para sobornar a Cristo, para que claudicase en su integridad. Por eso le dijo a Cristo que poseería los reinos de este mundo sin sufrimiento, ni peligro de su parte. Entonces, Cristo sería el legítimo gobernante. ¿A cambio de qué? Un solo homenaje. Si Jesús lo adorase. Entonces, lo que Satanás siempre ha querido es qué? Que se le rinda homenaje, que se le rinda adoración. Y Él tiene sus métodos para hacerlo. Por eso dice, una obediencia voluntaria a todos los requerimientos de Dios. Esta es la verdadera adoración. A todos los requerimientos. No a algunos y a otros no. Esto sí voy a obedecer, esto no. Porque no me agrada, porque me incomoda, porque afecta mi comodidad, porque mi paladar. A mí me encanta el pollo, a mí me encanta esto, etcétera, ¿verdad? Dice, por medio de la dedicación, ¿a qué? A los intereses mundanales, Satanás recibe toda la honra que pide. Esta parte, hermanos, me parece de una importancia muy peculiar. El espíritu de profecía dice de que por medio de la dedicación a los intereses mundanales, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hacer alguna actividad, ¿en función a qué? A los intereses mundanales. Y sabemos que nosotros somos el pueblo de la recta final de la historia de este mundo. A partir de 1844 estamos en la recta final, así que todas nuestras facultades debieran estar empleadas en intereses mundanales o en intereses celestiales. ¿Qué creen? Por eso dice, ahora vamos a hacer un resumen de lo que ha sido las tres tentaciones de Cristo y por qué son victorias. La primera victoria, ¿sobre qué? Sobre el apetito y las pasiones. La segunda victoria, ¿sobre las medias obediencias? Que son, ¿no es cierto?, peligrosas. La tercera victoria, ¿sobre qué? Sobre la falsa adoración, porque como dice, puedo venir los sábados aquí, pero seis días de la semana yo estoy aportando a los intereses del mundo, trabajando en los intereses del mundo. Entonces, por eso la falsa adoración no solo es este día, pero también en contraposición veamos el método de entrampar a las almas que tiene Satanás. Yo creo que esta parte también tenemos que tenerla y grabarla y tenerla muy clara. Satanás tiene un método para entrampar a las almas. Por eso es que dice, por medio de la complacencia egoísta del apetito, es lo primero, porque si Satanás consigue eso, ¿qué ha conseguido? La mente y el ser entero del hombre. Segundo, por medio de la presunción, es decir, de la falsificación de la fe, por medio de una fe que obedece a medias, medias verdades producen media obediencia, lo que significa una desobediencia completa y eso significa, ¿qué? La perdición. Por medio, y el tercero es por medio de la dedicación al mundo, que es la falsa adoración. ¿Por medio de qué? De la dedicación al mundo. Nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor y su misión o es para este mundo. Estos son, hermanos, las tres victorias de Cristo, ¿no es cierto?, como el método para restaurar al hombre. Pero ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo utilizó Cristo estas victorias y les dio a su pueblo. Dios levantó al pueblo de Israel y los preparó con tres reformas, de la misma manera. Dios quería un pueblo como quiere hoy un pueblo y a ese pueblo de Israel para que los representase le dio tres reformas en el desierto de la preparación también. Por eso dice, Dios, ¿qué? Quiso preparar un pueblo que representara lo que Dios puede hacer con el hombre degradado por la esclavitud del pecado y restaurado a la plenitud de la excelencia de Cristo y ponerlo como representante suyo ante las naciones para la gloria de su nombre y mostrarles su amor restaurador. Por eso dice, para este objetivo, Dios utilizó la siguiente metodología de reformas durante su peregrinaje en el desierto. Hermanos, aquí vamos a ver qué metodología usó Cristo para mostrar de que Dios puede a los esclavos porque esos esclavos que eran para formar un pueblo no eran como hoy. Nosotros no tenemos idea de lo que es la esclavitud, hermanos. La esclavitud verdadera que vivían era una esclavitud infrahumana, infrahumana que nosotros hoy ni en película vemos. Eran degradados, destruidos, deformados, deteriorados física, mental y espiritualmente. Por eso es que Dios escogió a ese pueblo de esclavos para mostrar cómo se puede restaurar al hombre física, mental y espiritualmente. ¿Y cómo lo hizo? La primera reforma fue una reforma alimenticia. Por eso en Éxodo 16, 15 al 31, dice entonces Moisés les dijo, este es el pan de Jehová, os da para comer. La casa de Israel lo llamó Maná y que dice al señalar Dios el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio y en la elección que hizo para Israel señaló la misma lección. Sacó a los israelitas de Egipto y emprendió una tarea de educarlos para que fueran su pueblo y por medio de Israel deseaba bendecir y enseñar al mundo lo que hoy debiéramos nosotros ser para el mundo actual. Entonces, ¿qué dice? Les suministró el alimento más adecuado para este propósito. No la carne aclara, sino el maná pan del cielo. El Señor tenía poder para hacer aparecer no sólo codornices, sino ovejas, sino aves, etcétera. Y codornices, ojo, que no les dio en calidad de premio, les dio en calidad de castigo a los que protestaron. No fue en calidad de premio en las codornices, porque todos aquellos que protestaron y que pidieron y reclamaron carne, murieron. Así que no fue en calidad de premio, porque el plan del cielo era, ¿qué? No darles, o sea, quitarles la carne y darles, ¿qué? Pan, porque el comer un régimen a base de carne, dice, creaba insubordinación, por eso es que necesitaba prepararlos, educarlos y la primera reforma fue física. Dice, entonces el Señor dijo a los hijos de Israel, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. O sea, era una prueba, era la primera prueba como lo fue para Adán y Eva y como lo fue para Cristo, era una prueba por eso es que empezamos nosotros con esa prueba también, dice, así comieron los hijos de Israel Maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canán. El Señor dice, prometió al antiguo Israel que los preservaría de todas las enfermedades que había afligido a los egipcios si tan solo querían permanecer en él y hacer todo lo que él les exigiera pero su promesa tenía que la obediencia completa por condición si los israelitas hubiesen obedecido la instrucción recibida y aprovechado sus ventajas implícitas hubieran sido hubieran dado al mundo una verdadera elección objetiva de que de salud y prosperidad y cuando Dios promete salud no es solo física es salud física, mental y espiritual y cuando Dios promete prosperidad no es solo material que si la tenía obvia es prosperidad espiritual prosperidad material prosperidad es decir en todos los órdenes así que pero era la obediencia entonces la primera reforma para el para el pueblo de Israel que fue el maná una reforma alimenticia la segunda la segunda reforma que Dios hizo para el pueblo de Israel que fue en el área mental dijo en Deuteronomio capítulo 4 del 5 al 8 dice mirad que yo he enseñado leyes y decretos estatutos y ordenanzas como Jehová Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entraréis para tomar posesión de ella es decir una reforma mental en la mente que se que se almacena en la mente información valores no es cierto todo lo que yo soy es lo que he aprendido los valores no es cierto por eso dice renovaos en vuestro entendimiento si o no de los valores mundanos que teníamos a los valores celestiales que Dios nos quiere dar hoy por eso dice durante la permanencia en el Sinaí Israel recibió lecciones preciosas fue el periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán y después de enseñarles a confiar en su amor y en su poder era el propósito presentarles en los preceptos de su ley la norma de carácter que por medio de su gracia deseaba que alcanzara o sea la ley hermanos que les dio no solo fue la ley de los diez mandamientos les dio leyes civiles leyes familiares leyes de sanitarias leyes agrícolas es decir todo el conjunto jurídico de los valores que tenemos que tener para ser nación por eso es que toda nación como ellos tenían que llegar a ser una nación tenían que tener muy claro todo el todo lo que significa todo lo que significa los valores verdaderos de una familia de lo que es la salud de lo que es cuidar la tierra cuidar el ambiente por eso había leyes sanitarias por eso es que cuando dice leyes estatutos ordenanzas normas ahí está incluido todo lo que uno es mentalmente como ellos venían de un de un lugar tan pagano entonces ellos tenían aquí vamos a ver ni aún entonces dice Dios confió en que en su frágil memoria en una gente proclive a olvidar sus requerimientos sino que los escribió con su propio dedo en tablas de piedra primero eliminando así toda la posibilidad de que de que mezclaran sus santos preceptos con tradiciones mundanas o que confundieran sus requerimientos con las costumbres de los hombres por eso hermanos nosotros como los israelitas también muchos venimos del mundo y tenemos valores no es cierto idólatras valores mundanales en todos los órdenes de la vida y por eso es que Dios a través de su palabra y su ley estatutos ordenanzas por eso el Señor nos da todo eso porque cada uno es para un orden es decir para la familia para la salud para el medio ambiente para cómo conducirnos en esta digamos en esta sociedad para todo eso por eso es que dice no quería que se mezcle las tradiciones con los requerimientos divinos o sea que vivir con medias verdades lo mismo se repite hermanos por eso es muy importante lo que Dios hizo porque porque aquí está dice guardarlos pues y ponerlos por obra porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales al oír todas estas leyes estatutos ordenanzas este todo lo que Dios les dio en todos los órdenes dirán ciertamente esta es una gran nación es un pueblo sabio y entendido donde está hermanos la inteligencia del hombre para conducirse en la mente por eso es que fue una reforma en la mente de los israelitas para que entonces tuvieran los valores correctos de todo en cualquier orden no solo en la ley moral en cualquier orden y de esa manera no es cierto pudieran ellos ser renovados en su entendimiento a la altura de los requerimientos de Dios y no y para qué para que Dios nos da esa inteligencia y esa sabiduría que viene de Dios para obedecerle porque nos está diciendo entonces que él requiere primero nos da la información pero después nos pide que obediencia completa no a medias entonces aquí por ejemplo quiero mostrarles en el anterior no es cierto es justamente la ley que Dios dio a través de leyes estatutos ordenanzas normas etcétera es igual a qué a carácter por eso es que nosotros tenemos que ser renovados para llegar a tener el carácter de Cristo eso nos da identidad hermanos porque no tenemos una identidad concreta adventista porque somos a medias unos días somos adventistas y otros días somos mundanos porque no tenemos una identidad completa ¿por qué? porque obedecemos algunas cositas que nos parece interesante y luego seguimos obedeciendo los valores del mundo entonces por eso es que la identidad está en función a los valores que tenemos todo eso la identidad y los valores lo tenemos en nuestra mente entonces la tercera reforma que Dios hizo con el pueblo de Israel ¿cuál fue? en el área de la adoración en el área espiritual Dios dice presentó a Moisés en el monte Sinaí una visión ¿de qué? del santuario celestial porque ellos habían visto adorar a mil dioses en formas tremendamente variadas y desastrosas por eso Dios dio y les ordenó que hicieran todas las cosas de acuerdo con el modelo que Dios les había mostrado y no sólo les mostró el santuario mismo sino también el ministerio de los sacerdotes en su servicio que debía ser servir de figura y sombra de las cosas celestiales todo este conjunto de servicios del santuario constituía ¿qué? el verdadero culto de adoración por eso el verdadero culto dice es trabajar juntamente con Cristo en la obra del santuario celestial ellos lo iban a tener a Cristo pronto primero les dio toda la teoría en una forma totalmente didáctica ¿no es cierto? para cuando venga Jesús en sus periodos que llegó ¿no es cierto? al pueblo de Israel cuando ellos iban a recibir a Jesús como niño ¿no es cierto? por eso dice la historia bíblica muestra que Israel llegó a ser un reino unido y glorioso dotado de un magnífico templo que fue el centro ¿de qué? del verdadero culto en el mundo porque todo el mundo hermanos todas las todas las civilizaciones y todos los reinos de este mundo tenían una forma de adoración ¿no es cierto? que Satanás había instituido y todas eran politeístas llenas de de cultos paganos que hasta hoy hermanos arrastramos pero Dios había dado la forma la correcta forma de adoración en una forma tan visible tan didáctica como para niños ¿verdad? que era el santuario y su servicio por eso es que el método para Israel fue tres métodos ¿cuál es? una estricta reforma alimenticia ¿con qué? con el maná un cambio les quitó la carne y les dio maná el segundo la renovación de valores completos y concretos para la mente completos hermanos no a medias porque Satanás trabaja ¿con qué? con medias verdades y luego la tercera reforma hizo una verdadera adoración a través del santuario igual hermanos igual como como fue con Cristo ahora vamos a ver Dios levanta al pueblo de Adventista y quiere prepararlo con tres grandes mensajes igual que al pueblo de Israel pero como vivimos otra etapa la etapa final de la historia de este mundo Dios ha querido también preparar al pueblo de Adventista con tres grandes mensajes el primero es el mensaje de salud en 1863 que Dios dio por eso dice la iglesia Adventista fue dotada de información privilegiada los Adventistas dice transmiten verdades trascendentales es deber nuestro comprender y respetar los principios de la reforma pro salud que fue dado por medio de la profetisa Elena White estoy dijo encargada de dar a nuestra iglesia entera un mensaje tocante a la reforma pro salud el asunto de la conservación de la salud tiene una importancia que capital una importancia capital y debemos creer con una fe firme y permanente que este mensaje que dice irá cobrando siempre mayor importancia hasta la consumación de los tiempos por muchas razones hermanos porque estamos viendo de que la enfermedad va a ser un no es cierto enfermedad pestes va a ser un instrumento de Satanás para destruir y hacer flaquear la fe de muchos y entonces Dios ha dado que la respuesta la salida a través del mensaje de salud el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que él estableció en nuestro ser por eso las leyes que Dios dio son leyes también de salud todos nuestros goces y sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o a la transgresión de las leyes de la salud ¿están enfermos hermano alguno? ¿qué dice? transgredió las leyes de la salud en desobediencia pidió seguramente las bendiciones de Dios ¿no es cierto? como hemos dicho antes Señor bendice mi pollo bendice mi gaseosa ¿no es cierto? reclamando las bendiciones de Dios en desobediencia que es la presunción la masa de habitantes del mundo por su descuido a las leyes físicas está destruyendo su capacidad ¿de qué? de dominio propio y se está incapacitando para apreciar las realidades eternas entonces ¿qué requiere el Señor para nosotros en este tiempo final y de crisis dominio propio ¿y qué? poder discernir las realidades eternas para este tiempo y dice no hay otra clase de tentación en las que Satanás tenga mayor éxito que mediante las que se refiere al apetito porque dice ¿qué? si puede controlar el apetito de las personas de los adventistas puede controlar ¿qué? a todo el hombre a todo el ser esa es su metodología hemos visto al principio entonces por eso es que necesitamos dominio propio y obediencia completa porque entonces vamos a vivir continuamente en una presunción de obedecer la mitad y la mitad no y las medias verdades y las medias obediencias son desobediencia completa por eso dice necesitamos mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas si seguís una conducta equivocada y errónea ¿en qué? en hábitos de comer y por ello debilitáis las facultades intelectuales no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con las de Cristo ni haréis los esfuerzos fervorosos y abnegados para conformarlos con la voluntad de Dios que su Padre requiere y que necesitáis que os den ¿qué? la idoneidad moral para merecer el toque de la inmortalidad deseamos hermanos el toque de la inmortalidad yo la deseo hermanos con toda mi alma pero ¿qué dice? tenemos que valorar la expiación entonces ¿cuál tiene que ser mi respuesta? una obediencia completa completa del apetito para empezar para empezar porque hemos visto que es una parte por eso dice que este mensaje constituye el medio que Dios tiene ¿para qué? para dos cosas purificar a su iglesia no está Cristo purificando el santuario celestial en el cielo en este momento y la adoración dice es trabajar con Cristo en el cielo entonces ¿cómo voy a trabajar con Cristo en su obra si Él está purificando y yo estoy contaminando mi cuerpo con cadáveres y sus productos y dos aminorar el sufrimiento humano esas son las dos eso veremos en la siguiente presentación el desglose pero el segundo mensaje que Dios dio al pueblo adventista es la verdadera educación y aquí es interesante miren lo que dice en el año 1872 los adventistas del séptimo día comenzaron a recibir consejos concernientes a la verdadera educación cristiana que emanaba de la pluma de Elena White era una visión asombrosa presentaba un desafío fue a comienzos del verano del 1872 cuando comenzó este trabajo educacional para muchos educación significa tener un conocimiento de libros pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el temor es la obediencia temor es obediencia por eso podríamos decir la obediencia a Dios es el principio de la sabiduría quiere ser sabio obedece a Dios por lo que el verdadero objetivo de la educación es que restaurar la imagen de Dios en el alma del hombre en el alma humana en el hombre por eso dice las medias verdades de Satanás en la educación de ahora es decir en la mente actual dice Satanás mismo miren esta cita Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales y tiene conocimiento tanto del bien como del mal entonces dice Satanás sabe mezclar lo precioso con lo vil y esto es lo que le da el poder para engañar que como engañar medias verdades lo precioso con lo vil él sabe por eso es que nos pone medias verdades para que hagamos medias obediencias hombres del saber dice han presentado disertaciones en la que mezclaron la verdad con el error científicos y con ella que han desquiciado la mente de los que se inclinaban hacia el error en vez de inclinarse a la verdad porque se inclina uno más al error porque no quiere obedecer porque le conviene el error porque es más fácil es más cómodo es más rico al paladar por eso dice aprender la ciencia cualquier ciencia a través de la interpretación que los hombres le dan es obtener una falsa educación por eso dice el objetivo de la verdadera educación es una preparación de las facultades físicas mentales intelectuales y morales para el mejor cumplimiento de los deberes útiles de esta vida y de la venidera la verdadera educación es una preparación para qué para ser misioneros hermanos Dios quiere que ahora todos seamos misioneros en la misión salvífica de redimir almas pero nosotros estamos trabajando en eso hermanos o nos dedicamos a los intereses mundanales y sólo el sábado el sábado venimos a escuchar y alimentarnos y alimentarnos y no trabajar en la misión del Señor por eso dice todo hijo o hija de Dios está llamado a ser misionero se nos llama a servir a Dios y a nuestro prójimo y el objeto de nuestra educación debe ser el habilitarnos para este servicio o sea para esta recta final de la historia del mundo donde realmente Dios quiere un pueblo dedicado absolutamente a la misión salvífica entonces necesita una verdadera educación verdaderos valores es decir valores completos concretos no a mitades ni mezclados entre lo falso y lo verdadero y el tercer mensaje que Dios dio al pueblo adventista es la justificación por la fe que tiene que ver con que igual con la verdadera adoración en su gran misericordia el Señor envió el preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y John este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime salvador el sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justificación por la fe en el garante invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios es decir Jesús o sea Jesús pero ahora como que como sumo sacerdote haciendo la expiación final es decir habiendo hecho todo para salvar al mundo no es cierto y por eso nosotros tenemos que estar en esta etapa de la verdadera adoración por eso dice el mensaje presente la justificación por la fe es un mensaje de Dios y lleva las credenciales divinos porque su fruto es que la santidad hermanos no podemos alcanzar la santidad o la santificación si nosotros todavía vivimos medias verdades si todavía obedecemos a medias si todavía no hemos tenido victoria sobre el apetito egoísta y las pasiones por eso dice los hombres pueden profesar creer en el evangelio pero a menos que sean santificados por el evangelio su profesión que no tiene valor porque es a medias si no ganan la victoria sobre el pecado el pecado obtendrá su victoria sobre ellos así que aquí no hay medias situaciones hermanos entonces lo que quiere decir que podemos estar sentados ahora perdidos perdidos hermanos por eso aquí volvemos al resumen el método para el pueblo de Dios ha sido un mensaje de salud victoria sobre el apetito egoísta para purificar el templo del alma y recuperar el dominio propio y la fuerza de voluntad para eso es hermanos porque la crisis cualquier crisis económica crisis mundial de lo que sea crisis ambiental toda crisis requiere que yo tenga dominio propio y fuerza de voluntad y esa es la prueba el segundo mensaje es mensaje sobre la verdadera educación porque tenemos que tener victoria sobre los falsos valores de este tiempo final para qué para restaurar la imagen de Dios y el carácter de Dios en el alma por eso por eso es que una media verdad es que vamos a llevar lo único que vamos a llevar al cielo que es falso falso hermanos el carácter es falso media es una media verdad porque cuando uno dice el carácter está pensando automáticamente en el mío mi carácter no hermanos vamos a llevar el carácter de Cristo reproducido en nosotros que diferente de decir que vamos a llevar mi carácter no hermanos es una media verdad es una falsedad no es cierto es el carácter de Cristo reproducido en nosotros porque porque habemos tenido la victoria sobre esas medias verdades el carácter y eso nos va a ayudar a restaurar la imagen de Dios hermanos así que tengamos cuidado de hoy en adelante a responder porque entonces nosotros todavía tenemos medias verdades y el tercer mensaje de la justificación por la fe es la victoria sobre la falsa adoración en este tiempo final para la completa dedicación a la misión de salvar almas para el reino de Dios o sea ahora hermanos mientras Jesús por eso dice se acuerdan cuando era el día de expiación que decían hermanos hacer ayuno y que trabajar o no trabajar no pero y esa parte se cumpliría hoy se cumple de esta manera trabajar en las cosas del señor en los negocios de mi padre me conviene estar en eso porque el todo todas las actividades de Dios son para redimir al hombre por eso es que en esta final etapa de la historia de este mundo todas nuestras facultades dinero capacidades y todos nuestros conocimientos debiera estar para el servicio del señor en este tiempo entonces ahora veamos muy breve el mensaje de los tres ángeles el mensaje de los tres ángeles ustedes saben dice el primer ángel dice vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran bosque temed a Dios temed es obedecer a Dios y darle gloria obedecer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado es decir Jesús está en el juicio arriba haciendo un juicio investigador y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y todas las fuentes de las aguas por eso dice como mensajeros de Dios no diremos al pueblo dice si coméis o bebéis hacerlo para qué para la gloria de Dios porque no empieza diciendo si predicáis si cantáis si recogéis ofrendas si enseñad el evangelio o si qué dice si coméis o bebéis empieza hacerlo para la gloria de Dios doy en este tiempo gracias en respuesta doy en este tiempo en respuesta a este mandato del primer ángel doy gloria a Dios con lo que como o vivo en presunción es interesante hermanos pensar porque saben por qué porque esto es un asunto de vida o muerte o estamos perdidos asistiendo a una iglesia o estamos en el camino de la santificación obedeciendo a Dios completamente por eso dice no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido y egoísta por eso dice temer es obedecer y dar gloria en nuestra vida diaria empezando con el comer y beber empezando no es lo único es empezando el segundo ángel que dice otro ángel siguió diciendo ha caído en Babilonia la gran ciudad porque ha hecho que beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación que es beber ya sabemos doctrinas falsas pero ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del cuarto mandamiento ha repetido la falsedad que Satanás comunicó en el Edén diciendo la inmortal natural del alma etcétera pero lo interesante es que ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres es decir mezclado doctrinas ha hecho beber no todo el mundo hermanos hoy es es evangélico no todo el mundo está buscando al Señor hasta la iglesia católica habla de que de que hay que hay que amar al prójimo de que hay que salvar que la vida eterna que si o no todos hermanos todo el mundo y peor con la crisis está buscando al Señor pero en forma que de doctrinas falsas es decir que medias verdades hermanos el segundo ángel habla de medias verdades que ha hecho beber al mundo y nosotros aquí hermanos podemos estar también bebiendo medias verdades dentro de nuestra propia fe el tercer ángel que dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano y él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre por eso dice hermanos cualquiera que pisotee la ley de Dios y por eso dice que la ley de Dios no solo la moral que también empezando es la más importante es el sábado pero cualquier ley y ordenanza que Dios ha dado y en especial por eso las leyes de la salud por eso hace tanto hincapié y énfasis el espíritu de profecía cuando dice el que viola las leyes de la salud está violando también la ley moral cualquiera que pisotee la ley de Dios para desobedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios el Señor desea que la obra del mensaje del tercer ángel se realice con creciente eficiencia así como obró en todas las edades miren Dios obró como dice aquí en todas las edades para qué para dar victoria a su pueblo en este tiempo anhela Dios alcanzar el cumplimiento qué triunfal de los propósitos que tiene Dios para su iglesia hermanos Dios anhela una iglesia que tenga victoria sobre el apetito egoísta que tenga victoria sobre las medias verdades y que tenga victoria sobre la verdadera educación o perdón sobre la verdadera adoración y este es el resumen final que quiero que veamos hermanos Jesús nos dio victoria sobre el apetito victoria sobre las medias verdades y victoria en obedecer y adorar a Dios verdad el pueblo de Israel Dios le dio igual la metodología para qué para tener victoria sobre el apetito a Israel para tener victoria sobre las medias verdades que estaban permeados en todos los esclavos y para comprender y empezar a adorar la verdadera forma de adoración a la iglesia adventista le ha dado tres mensajes sobre la victoria sobre el apetito sobre las medias verdades y no es cierto que hoy necesitamos comprender para este tiempo actual es decir para la etapa de la expiación final que estamos viviendo y también la victoria sobre la adoración hoy que es mientras Jesús está en el santuario en el lugar santísimo expiando nosotros tenemos que estar trabajando en las cosas del Señor y no en intereses mundanos y los tres ángeles también dice si coméis o bebéis empieza por ahí dar gloria a Dios empezando empezando no es lo único empezando con la comida y la bebida sobre las medias doctrinas falsas igual y adorar a Dios en esta prueba final con dominio propio y con fuerza de voluntad con una mente clara con principios claros con nada de medias verdades ni en educación ni en ningún aspecto hermanos porque Satanás está mezclando lo vil con lo bueno y eso es lo que está confundiendo al mundo y nosotros tenemos que tener victoria sobre todos estos aspectos para poder ser el pueblo que Dios anhela un pueblo lleno de victorias y triunfante para poder cumplir el propósito de Dios que es redimir a su pueblo a las almas en este tiempo hermanos deseo de todo corazón que a través de la tentación de Cristo que ha sido ahora comprendemos hermanos porque Jesús no es cierto tuvo solo tres tentaciones y no diez y ninguna tiene que ver con los diez mandamientos sino tiene que ver con la metodología satánica para entrampar a las almas comprendemos hermanos que la metodología satánica es empezar dominando él nuestros apetitos y pasiones empieza por ahí por eso dice domina eso domina el ser entero hermanos entonces que el Señor los bendiga que el Señor nos bendiga a todos hermanos para que amemos esta metodología divina que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos discernir la manera en que Jesús nos quiere entrampar o ya nos ha entrampado tal vez algunos en este punto pero creemos que todavía el Señor nos da tiempo para poder tener victoria sobre las tres metodologías satánicas que el Señor Jesús nos garantizó nos aseguró nos promete toda su por eso dice él es nos garantiza su ayuda para tener victoria sobre el pecado sobre todos estos todas estas artimañas y el Señor nos va a dar el toque de la inmortalidad que todos anhelamos que Dios los guarde y los bendiga Amén